Bonita Mi dulzura en tu mirada y en tu sonrisa Ternura y lluvia de amor, prisionera A ti te tiene él Y sin salida, entre paredes y sol Princesa de un cuento de hadas, no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada que quiere volar Yo también tengo el alma destrozado Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está acercada Y aunque dan dos caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumines siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumines siempre Nuestro camino al andar Esto es el amor ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Aventuras 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 Pero contigo No debo pensar igual Tu inocencia Es algo lindo Y tus principios Yo no los puedo cambiar Princesa de un cuento de hadas No quiero que seas Quisiera que fueras La reina De mi realidad Comprendo que a tu libertad Le han puesto cadenas Mas tu alma te grita Atormentada Que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está acercada Y aunque hay dos caminos El que tomes tú contigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira